¿Qué es el partido? Que sí que tenemos más personalidad, pues aquí sabíamos que iba a ser así y hemos aprovechado las transiciones creo que a la perfección, nos ha salido el partido que yo había visualizado, la verdad es que ha salido perfecto y prueba de ello es que nos llevamos los tres puntos de un campo para mí muy complicado. ¿Te esperabas hacer daño, no me malinterpretes, con esas acciones, con esas transiciones de una manera tan contundente? Con ese juego tan directo a plantarte delante del robador con tanta facilidad. O sea, cuando tú lo trabajas intentas que sea así, es verdad que la gran mayoría de las ocasiones no se da, pero bueno, sí que habíamos trabajado que Iván lateral derecho era central, que le iba a costar, entonces hemos colocado ahí a Cristian con ese objetivo, para transitar por ese perfil y tener más facilidades. Se te tienen que dar las circunstancias, se te tiene que dar que el equipo rival haya adelantado líneas y tengan pocos defensores, como ha ocurrido. La verdad es que para ganar un partido se tienen que dar muchos condicionantes y yo creo que hoy se han dado bastantes para que nosotros nos lleváramos la victoria. Mala, mala, mala primero porque nosotros lo que queríamos era ganar, que se nos está resistiendo en nuestro estadio, tan solo hemos ganado el partido de Navalcarnero y bueno, veníamos de la semana anterior a haber conseguido una victoria fuera de casa, pero donde se nos está atragantando la liga es en casa. Los resultados no están siendo lo que nosotros esperamos. Creo que hemos salido bien, pero cometemos algunos errores que nos penalizan muchísimo, lógicamente, y las dos primeras veces que cometemos dos errores son dos goles que nos meten. El equipo creo que la reacción siempre ha sido buena, a pesar de que el resultado era contrario. He intentado mirar para adelante, hemos creado ocasiones, hemos rematado muchas veces en estrategia, pero también nos ha costado meter gol. No hemos ido con uno o dos al descanso y bueno, hemos tratado de, hemos hablado ahí en el vestuario, de no cometer más errores y de seguir la misma línea con la que habíamos terminado. Intentar llevar rápido los balones a los extremos, de poner balones y de llegar gente al remate y demás. Buscar el balón ahí entre líneas, que creo que hemos terminado haciéndolo bastante bien el primer tiempo con Iván, pero se va todo al traste. En el primer minuto te meten gol. En esta ocasión creo que hay una falta muy clara del delantero de ellos, del número siete. No la pitan y al final terminan gol. Y con un 1-3 al final te cuesta mucho. El equipo ha tenido ahí, lo ha intentado, hemos tardado muchísimo en hacer el segundo gol. Los cambios entran en un momento difícil y es difícil que sumen todo lo que tú quieres. Y nos llega el segundo gol, pero es demasiado tarde. Y al final pierdes un partido que yo creo que el equipo estaba bien, pero encajando tantos goles es muy difícil ganar partido. Y hay que empezar por cerrar la portería, está claro. Te escucho en todas las previas y en todas las previas matizinas cosas que luego van a pasar. La previa de este día la dijiste, cuidado con este equipo, transiciones muy rápidas, son muy verticales. Hoy estaba Martínez de lateral derecho, en la primera que se descuida y lo dejan correr Cristian con Serrano. Transición y el segundo gol. ¿No estás tan incansado de que tu mensaje, de decir, hostia, va a pasar esto, que luego pase? Que el jugador no sea capaz de... Joder, pues supongo que eso será el plan de partido, te avisarás durante toda la semana. Va a pasar esto, cuidado con esto. Y que luego llegue el partido y pase. Contra una hora que lo dijiste, mucho juego diría esto, cuidado, pasa. ¿No te cansa también un poco ya...? Bueno, este es un equipo que las transiciones las manejan bastante bien, pero el primer gol llega porque no hacemos un despeje fácil. Quiero decir que es un despeje que lo normal es sacarla, fallamos en el despeje, la engancha el siete y, claro, se te presenta delante del portero, ¿no? Pero es un error que, hombre, que a nuestro nivel no debe de pasar, ¿no? Y el segundo gol, bueno, pues estamos atacando. Hay una jugada de peligro de Diego, si no recuerdo mal, que se mete esta línea de fondo, hace un centro para atrás, no encuentra nadie de los nuestros. Tiramos a puerta Iván Martínez, coge el balón el siete y, bueno, transita rápido, sí. Pero después cometemos un error, ¿no? Quiero decir que cometiendo estos errores, pues nos penaliza muchísimo, nos penaliza con goles y es muy difícil. Es otra vez la misma historia, ya no es el… es la misma historia en el sentido de que te meten 0-2 y que es muy difícil levantar un 0-2. Es muy complicado, muy complicado y, claro, lo intenta, creas ocasiones, pero lo normal es que pierda, es lo normal. Lo normal es que pierda, ¿no? Y como así ha sido en este partido. Y tenemos que empezar por cerrar la portería, porque es que si no cerramos la portería va a ser muy complicado que ganemos partidos. Va a ser muy complicado que ganemos partidos. ¿Qué son? ¿Tence goles encajados? ¿Cinco partidos? Y si te pones a analizar los once goles, tampoco son once goles que tú digas… Doce, creo. Si no me equivoco, ¿no? Íbamos nueve, nueve. ¿Cómo va a bajar a uno a más? Bueno, más o menos. ¿No son errores que tú… o sea, son errores como lo de hoy en el de los cuatro, o sea, son goles de arrores muchas veces no forzados? Sí, bueno, en esta ocasión sí que ha sido, ¿no? En otras ocasiones, pues, es acierto del equipo contrario, pero bueno, que… Creo que hay que salir mucho más… ser mucho más expeditivo, ¿no? Y no podemos cometer estos errores. Si queremos vivir un año medianamente bien, que estas cosas pueden pasar. Que en el fútbol no siempre dos y dos son cuatro y que tú puedes trabajar bien, pero que al final te metes en una dinámica donde cuesta y se te atraganta los partidos, sobre todo estos partidos. A nosotros se nos está atragantando, está claramente, se nos está atragantando los partidos en casa, ¿no? Y tenemos que dar un paso adelante. Porque, hombre, que son jugadores… hay algunos jugadores que pueden ser jóvenes y les puede pesar un poco más, pero es jugadores ya con experiencia y que saben de qué va esto, ¿no? Y tenemos que dar un paso adelante si queremos vivir más tranquilos, ¿no? Si no, vamos a estar, pues, un año… ser un año complicado, ¿no? Ser un año complicado. ¿Estás cansado? Entiéndeme. ¿Cansado de que tu mensaje durante toda la semana se vaya atrás en el minuto 3 del partido? ¿De este tipo de errores no forzados? ¿Estás cansado de ver al futbolista cometiendo errores que no… como tú dices, no… No, bueno, a ver, ahora estoy enfadado con la situación, ¿no? Porque yo los veo trabajar todos los días y trabajan muy bien y son intensos y están muy metidos, pero después en los partidos, pues, nos está costando y, claro, te cansan. Pero me canso yo y se cansan ellos. Porque los primeros que sufren son los chavales. Los chavales están hundidos ahora mismo, ¿no? Porque saben que, bueno, que esta era una ocasión muy buena. Yo, si apartamos un poco esos errores y tal, y tú te pones a ver el juego, cómo hemos salido, que hemos querido el balón, que hemos llegado a la portería contraria, que hemos puesto centro, que hemos tirado puerta, que su portero ha tenido que hacer buenas intervenciones. Es que nosotros, claro, sí, al final a lo mejor ya te tienes alguna ocasión que ellos te llegan, pero es que no nos habían llegado prácticamente. Si es que la que nos llegan, nos llegan, pues, eso, dos transiciones rápidas, pero, bueno, que esto también es fútbol, ¿eh? Que el fútbol es fútbol directo, el fútbol es fútbol y segunda jugada, es combinativo y es transiciones rápidas. Y en esas dos transiciones, pues, nos han cogido y nos han hecho dos goles, ¿no? ¿Por dónde se puede mejorar? Si me vas a decir trabajo, 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 pero esto también tiene que... Sí, no, vamos a ver, tú cometes errores. Antes, por ejemplo, nosotros éramos un equipo que no encajábamos gol, ¿no? Y estábamos contentos porque nos encajábamos gol, pero había una pega que no se metía. Trabajábamos, bueno, tú trabajas ahora, yo no dejo de trabajar tema defensivo, ¿no? Que normalmente durante la semana, pero, bueno, tenemos que darle una vuelta más porque es que no nos está dando resultados y tenemos que salir mucho más concentrados y hacer faltas tácticas y fútbol, pues, hay que trabajar más, está claro. A nivel personal, peor momento o más jodido de que tú estés trabajando, que no se estén dando las cosas. Es que a mí me da la sensación de que se está trabajando bien, de que tu mensaje, pero que luego a la hora de trasladar ese mensaje al campo, pues... Hoy es cierto que el cacereño no tiene que esperar, como bien dices tú, a que le pinten la cara como ante el Sánchez o Guadalajara porque sale muy bien. Hostia, minuto tres y nuevamente índice y vaquero a otra vez otra película de estas. Sí, no, bueno, a ver... Es complicado, pero... Yo creo que la gente está trabajando bien y yo creo que... Debemos de seguir en esa línea. Después del fútbol no... El momento más difícil, bueno, pues... No es que sea el momento más difícil. Yo afortunadamente llevo aquí cuatro años más lo que llevamos de este año. Yo siempre he dicho que en estos cuatro años nosotros hemos vivido muy bien y hemos conseguido objetivos y hemos visto pasar muy buenos equipos por aquí. Pero que esto también puede llegar. Momentos malos, momentos donde las cosas no salen tan bien y donde a lo mejor, pues, te metes en una mala dinámica y hay que apretar mucho más los dientes, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese mal momento, ¿no? En ese momento de que estamos ahí. Pues si tú ganas hoy el partido, pues, cara, te metes ahí, lo ves de otra manera, el martes tienes un partido de copa, a ver qué pasa. Pero no acabamos de enganchar, ¿no? Era muy importante haber conseguido la victoria en casa. Primero porque es en casa y yo creo que aquí se nos está atragantando más de la cuenta. Y lo segundo porque eran dos partidos ganados seguidos, ¿no? Que te hacen, bueno, pues, mirar para otro sitio. Es un momento complicado, pero esto es el fútbol. Y contra estas cosas, pues, es intentar arreglar los problemas que hay, solucionar errores que se cometen y tratar de no cometerlos más. El reseteo para la Copa, o sea, que ahora mismo la Copa lo piensa y dice, joder, che, es como un estorbo, ¿no? Bueno. Es muy bonito jugar, es tener esos llenitos años consecutivos, es muy bonito. Sí, pero... No, no, está claro, está claro. Vamos a ver. Yo hubiese cambiado ganar hoy y que la Copa, que sea lo que Dios quiera, que hubiésemos perdido. Yo te lo digo en serio. Pero, bueno, son partidos bonitos. Traen un equipo como el Castellón aquí, que hay que disfrutarlo y que es fruto al gran año que se hizo el año pasado. Pero ahora mismo, pues, bueno, a mí lo que me preocupa y lo que me ocupa es la Liga, ¿no? Y es donde tenemos que dar un paso adelante. Porque yo creo que sí que hay buenos futbolistas, pero no estamos entendiendo las cosas como se tienen que hacer en casa, yo creo. Y también la fortuna, a veces... Porque esto del fútbol muchas veces es que la suerte te sonría, ¿no? Y yo creo que la suerte tampoco nos está sonriendo demasiado.